Hola mis niños, ¿cómo están? Por aquí les saludo nuevamente hoy para hablar un poco sobre la exposición oral, los pasos para una exposición oral, la argumentación y la afirmación. La exposición oral es una técnica de comunicación útil para exponer sobre un tema específico ante un grupo de personas de una investigación previamente realizada. La exposición la podemos hacer en grupos o individual. Los pasos para una exposición son los siguientes, lo primero que debemos hacer es elegir el tema que vamos a investigar, luego investigar en diferentes fuentes bibliográficas sobre el tema, después debemos clasificar la información, luego decidir y organizar lo que se va a decir en la introducción, en el desarrollo y en el cierre de la exposición y por último debemos seleccionar el recurso audiovisual que vamos a utilizar, bien sea láminas o diapositivas. En lo que es la exposición oral también tenemos la argumentación, que consiste en dar por cierto una definición o hecho relacionado con algún tema específico. Recuerden que por lo general cuando realizamos una exposición las personas realizan preguntas sobre el tema. Es por eso que tenemos la afirmación que consiste en dar por cierto las definiciones o hechos relacionados con el tema que estamos trabajando. Al realizar una afirmación tenemos que estar completamente seguros de nuestra investigación, estudios y argumentos para poder dar una respuesta asertiva a los que nos están preguntando. Espero haya sido productiva esta información, nos vemos pronto.